Gracias por continuar con nosotros, ya está en el estudio Antonio Trejo, presidente municipal de SILAO. Gracias. Javier, ¿cómo estás? Vamos a saludarte, un saludo a todos los que nos ven. Pues bien, Antonio, te ha tocado en suerte llegar a un municipio que tenía, yo diría, bastantes cuentas pendientes, no solamente a nivel político, sino también con los ciudadanos. Es una ciudad que a nivel industrial ha crecido muchísimo. Le toca hacer finalmente el enclave entre varios puntos del estado. Le toca conectar con la parte norte, con la carretera 57, la carretera 45. Entonces, realmente es parte de un enclave importante dentro del corredor industrial de Guanajuato. Pero como municipio todavía tenía mucho trabajo por hacer para que esa posición privilegiada se reflejara en la vida diaria de los siluahuenses. Entonces, platícanos un poco cómo has iniciado en este camino con la alcaldía de SILAO, que además ha sido también foco importante de temas polémicos de los que ya hablaremos. Pero, ¿cómo inicias la administración? Pues mira, arrancamos con grandes retos, que yo más bien veo como oportunidades. Creo que es el momento de tomar decisiones, decisiones claves. Pues como tú bien lo comentas, SILAO es, yo lo he denominado, pues debe de ser la joya de la corona. Somos el municipio que mayor inversión externa, extranjera ha aterrizado. Somos el municipio con mayor ingreso por habitante. Somos el municipio que mayor riqueza genera en la región. Pero, en efecto, como tú bien lo comentaste, han, hasta este momento, faltado algunas decisiones importantes que permitan finalmente que todo este despliegue, todo este desarrollo que ha habido en la parte industrial se traduzca también en un equilibrio o en un desarrollo en la parte social. En efecto, pues estamos albergando poco más de 300 empresas dentro de las que tenemos algunas transnacionales de las más importantes en el mundo. Pero nos falta ese puente, poder lograr ese vínculo con nuestros hoy residentes, me refiero a las empresas, y que finalmente toda esta dinámica que ha generado la inversión extranjera que tenemos se traduzca, como te decía, en un fortalecimiento en la parte social que podamos finalmente aterrizar a SILAO como un municipio moderno, como un municipio que empiece realmente a estar a la vanguardia, que pueda empezar a tener otro tipo de infraestructura y que pueda tener también otra oferta de, sobre todo, servicios que la misma industria que hoy tenemos en su mayoría, el tema automotriz, que esta misma industria nos está demandando ciertas decisiones. Y en ese sentido es que vamos a empezar a trabajar. Lo tengo muy claro, decías, ¿cómo arrancamos? Pues arrancamos con un gran compromiso, pero ese compromiso también, sentado en una gran oportunidad que tenemos de tomar decisiones, decisiones en este sentido justamente de lo que te platico. Así es. Bueno, yo te diría, una de las primeras acciones políticas importantes que había que evaluar y que yo creo que se quedaron pendientes, porque era el asunto de cómo cerró, me voy a remitir a dos, tres años anteriores, con Benjamín Solís Arzola, una administración realmente poco célebre, por los acontecimientos que ya conocemos, el asunto de una agresión a una colega periodista. Pero más allá de eso, también decisiones que resultaron muy polémicas, muy controversiales, que iban en contrasentido con la dinámica de los partidos políticos, lo que se estaba pugnando de la ciudadanía, una eficiencia presupuestal importante. Y resulta que antes de irse se sube el salario y eso evidentemente compromete las arcas municipales, compromete las finanzas de un municipio como Silao, que está en este reto constante. Luego viene una administración de acción nacional en la que se asume precisamente esto como una irregularidad o como una normalidad, pero no se toma una decisión tan firme al respecto. A ver, ¿cómo fue el proceso político para que esto permeara en el ayuntamiento actual que ahora tú encabezas para decir, vamos a reducirnos este salario, vamos a ajustarlo acorde a lo que nos están recomendando? Bueno, porque evidentemente fue una decisión política que se tuvo que haber cabildeado y se tuvo que haber platicado claramente con todos. Así es, mira, yo celebro la verdad que hoy todas las fuerzas políticas que están integrando el ayuntamiento, por encima de la camiseta política, nos hemos puesto una camisa que se llama Silao de la Victoria. Hoy creo que le hemos podido dar vuelta a la página, hemos podido transitar del asunto político, por lo menos en este momento de arranque, hemos encontrado una sinergia en favor de lo que realmente a todos nos interesa, que se llama Silao de la Victoria. Entonces, en ese sentido, hacía yo la reflexión con ellos de que había que tomar decisiones y la primera decisión que yo estaba proponiendo se tomara fue justamente esta, la de ser coherentes. Yo, sobre todo, tenía muy presente lo que hace dos, tres meses que anduvimos por ahí tocando las puertas de los silahuenses y pidiendo su confianza, la misma gente nos señalaba, nos decía, Silao necesita que sus gobernantes quieran a Silao, que sus gobernantes sean empáticos con Silao. Y entonces, este tema que por mucho tiempo estuvo ahí sonando, incluso a nivel nacional, y que lamentablemente no se atendió, pues era importante darle a la ciudadanía tranquilidad en ese sentido. Es decir, que conocieran de arranque que veníamos a ser completamente un gobierno distinto, que su presidente municipal venía con otra actitud y otra postura. Y por eso, de inicio, el primer día de mi gobierno, y como tú bien lo dijiste, previo a verlo, digo, previo lo platiqué yo con las fuerzas políticas, y encontramos esa intención unánime de privilegiar en todo momento lo que pueda ser de beneficio directo a la ciudadanía. Y entonces, pues, habría que equilibrar, había que equilibrar esta situación. Si el alcalde de Silao era el alcalde mejor pagado de todo el país, y en un asunto de coherencia, como te digo, mi primera decisión como alcalde, en la primera sesión, y además, abro el paréntesis, por unanimidad, el ayuntamiento aprueba mi propuesta de disminuir el salario del alcalde, de atender la recomendación que el Congreso nos estaba haciendo, porque sí era muy necesario que la señora de Silao recobre, es necesario que recobre la confianza en su gobierno, y por eso había que ser coherentes, y por eso había que mandar la señal de que hoy el ayuntamiento, y sobre todo el alcalde, no vienen a servirse, y no vienen en una actitud de tener privilegios, sino al contrario, venimos y vengo a privilegiar en todo momento las acciones y lesiones que impacten directamente en el beneficio de la ciudadanía. Este tema, quiero comentarte que la disminución del salario, y acompañado de un par de decisiones más que ya tomé, que es el hecho de que ni el alcalde ni sus directores estarán gastando el erario ni en gasolinas ni en telefonía, es decir, hoy en Silao, el alcalde y sus directores pagan su gasolina y pagan su teléfono. Entonces, estas decisiones, el haber disminuido el salario, más el evitar que del erario se paguen gasolinas y teléfonos para los directores, hoy nos está permitiendo reorientar un recurso aproximado de 5 millones de pesos que se gastaba en esto, y que hoy se van a destinar para las acciones de beneficio social. Y estoy hablando de un fortalecimiento en tema de becas para apoyar a los jóvenes, y estoy hablando de un fortalecimiento en infraestructura municipal, y estoy hablando también de la inversión en proyectos, en proyectos que nos permitan tener como ciudad una mayor oferta para traer turismo, para albergar incluso o mantener en Silao a quienes hoy están trabajando en Silao, y me refiero a todo el personal de las empresas. Entonces, 5 millones se van a apoyos, digamos, a apoyos de desarrollo. Es correcto. Estos 5 millones se reorientan, 5 millones que venían empleándose en pagar parte del salario del alcalde, los teléfonos y las gasolinas, hoy se reorientan a acciones que impactan directamente en beneficio de la ciudadanía. De acuerdo. Ahora bien, ¿cuál es finalmente el plan que tienes, o cómo tienes la visión de Silao, dentro de lo que tiene que ver también con el desarrollo de la misma ciudad? Hay una parte importante, estamos, fue polémico, tú lo sabes, la concesión del libramiento de Silao, que bueno, es una decisión de Estado, de acuerdo, no te voy a meter en ese breto porque al final de cuentas es parte, finalmente una decisión que ha sido ampliamente observada y que sigue siendo observada por el procedimiento que tenga, pero vamos, estamos hablando también de una obra que confluye con el desarrollo y la visión que se tiene para desarrollar Silao. Es correcto. Entonces, ¿qué visión tú tienes a ese respecto, más allá del propio libramiento? Entonces, ¿cómo ves el crecimiento de Silao? Mira, justamente hoy la oportunidad que tenemos es, te decía yo, de tomar decisiones. Decisiones que le puedan dar seguimiento, o mejor dicho, que puedan cerrar el círculo de lo que ya tenemos en Silao. Hoy en Silao tenemos más de 300 empresas transnacionales y esas mismas empresas o esa dinámica de despegue industrial también hoy nos está demandando factores muy específicos. Por ejemplo, hablo de un tema de vivienda, hablo de un tema de servicios, de servicios de consumo y hablo de cuestiones de esparcimiento y turismo. Entonces, hoy las decisiones que vamos a estar tomando van orientadas a eso, a cerrar esa pinza. Te decía yo, tenemos cerca de 300 gerentes en Silao que trabajan, pero que no viven en Silao. Bueno, hoy hay que tomar decisiones para que podamos mantenerlos en Silao, que Silao no sea ya una ciudad de pasos, y así le podemos llamar, sino que podamos albergar a estas personas que están generando la economía del municipio y que eso también se traduzca en una dinámica de reactivación de economía local. Es decir, que se reactive el consumo de lo que Silao genera, de lo que Silao vende, que esto nos permita tener una fortaleza financiera también como gobierno, porque nos permite tener una mayor recaudación y esta mayor recaudación nos va a dar la fortaleza de poder invertir en infraestructura, de poder generar proyectos o productos enfocados al tema del turismo. Y entonces, lo que hoy tenemos como un círculo vicioso, si le puedo decir así, porque tenemos mucha gente que está generando dinero en Silao, pero que no se está quedando en Silao, vamos a trabajar por convertirlo en un círculo virtuoso, que esta misma gente sí se quede en Silao, que lo que se genera en Silao se gasta en Silao y que de esa manera la economía, te decía, la economía local nos pueda dar fortaleza a todos para poder estar pensando en infraestructura nueva, en proyectos turísticos distintos y sobre todo en activar un esquema de consumo o de movimiento económico que a los sectores les dé fortaleza y que a nosotros como gobierno también nos permita estar actuando de manera más rápido. Así es. Noto finalmente dentro de tu convicción, de tu política, iniciar primero con precisamente la estructura interna de las sociedades de Silao, ¿no? Es correcto. Y antes de hablar de grandes obras, infraestructura, ¿tienes visión también para obras necesarias que se tengan que impulsar? Sobre todo, mira, sobre todo las decisiones más urgentes son justamente estas, las de poder darle estabilidad a la ciudad. No podemos pensar en el paso dos sin antes resolver el paso uno. Y hoy el paso uno tiene que ver con darle estabilidad a la propia ciudad. Es decir, hay pendientes que resolver, algunos muy urgentes. Y te hablo específicamente de dos cuestiones, porque además, te decía hace algunos meses que anduvimos tocando las puertas, nos dimos cuenta de manera muy clara cuál es la urgencia y el compromiso del primer año de mi gobierno es justamente entrarle fuerte a este tema. Te estoy hablando de una cuestión de servicios básicos para las comunidades rurales, particularmente temas de drenaje y de abasto de agua. Y en el tema de la ciudad, de la zona urbana, es un asunto de mantenimiento de la propia ciudad. Hoy sí la requiere vialidades en buen estado. Tenemos que meterle fuerte al bacheo, fuerte a la reparación de las avenidas. Requiere parques, jardines en buenas condiciones. Requerimos un alumbrado de la ciudad completamente en óptimas condiciones. Es un tema de mantenimiento a la infraestructura municipal. Entonces, antes de pensar en generar lo nuevo, tenemos que darle un buen estado a lo que ya tenemos y de ahí partir. Entonces, en este primer año le vamos a meter fuerte en ese sentido. Un tema de servicios básicos para comunidades y un tema de mantenimiento en la infraestructura urbana. Correcto. Finalmente, Toño, te preguntaría yo por una circunstancia que ha sido permanente en varios municipios del estado. Es el tema de la seguridad. Es un asunto que está preocupando. Si la O en particular quizás no se caracteriza por grandes números de hechos, pero sí en el nivel de pronto que empiezan a tener los pocos hechos que hay o los medianos casos que hay tienen un alto nivel de violencia. No voy a meterme tampoco en el problema de hacer el recuento, pero sí, el año pasado fue duro para asilado en diferentes hechos, diferentes circunstancias ligadas o no al crimen organizado, pero sí tienen que ver con un alto nivel de violencia. Yo te preguntaría cuál es la visión que tienes en esa estrategia si la O no tiene un mando único, si es un municipio en el que por su colocación pues tiene un flujo importante de policía federal, policía estatal, sin embargo, tiene su propio cuerpo policíaco. ¿En qué estado encuentras ese cuerpo policíaco y cuál sería tu visión para poder fortalecer desde la responsabilidad municipal el tema de la seguridad? Mira, de igual manera en el municipio de Silao estamos inmersos en la misma condición que está inmerso la mayoría de los municipios del país. En efecto, pues ha habido un incremento en la cuestión de sucesos de orden delictivo y de igual manera también la policía de Silao como la gran mayoría de las policías del país necesitan atención, atención en el sentido de verse fortalecidas y hoy la primera apuesta que hacemos justamente a eso, fortalecer la corporación en dos sentidos. Además, quiero decirlo que estamos en espera del resultado que tengan estas iniciativas que hoy nuestro gobernador Diego Sino ya ha impulsado este tema de las reformas de ley o las nuevas leyes, este tema del Consejo Estatal de Seguridad que desde mi punto de vista son una visión que está adecuada y acertada y nosotros estamos bueno, en espera de que esto transite en sentido positivo pero además sumados a esta estrategia. Te hablaba de que vemos la necesidad de fortalecer nuestra propia corporación que en esencia es lo que el mismo gobernador busca. Por supuesto que le apostamos a esto en dos sentidos. Primero, necesitamos capacitar a nuestra policía que los que hoy tenemos como policías estén en una condición de actuar de manera adecuada, de atender de manera adecuada a la ciudadanía, de llevar procedimientos, procesos de acuerdo a lo que establece la ley pero también el tema del equipamiento. La corporación también hoy requiere que estos mismos policías tengan las herramientas para hacer su trabajo. Mira, y hay un tercer factor ahí que es muy importante. Tenemos el proyecto de la Academia de Policía, una academia regional o metropolitana porque en efecto necesitamos engrosar las filas de la policía municipal pero hoy buscamos también tener policías de carrera. Es decir, te hablaba de que los que hoy ya son policías apostamos por su capacitación pero también estos nuevos elementos que pueden incorporarse que sean policías de vocación, de carrera, de todos estos jóvenes que están egresando de la preparatoria puedan encontrar en la carrera policía una opción de continuar su formación universitaria. Yo tengo una meta muy definida. El policía debe ser el servidor público más confiable del gobierno. La gente no tiene por qué en ningún momento dudar acercarse a un policía y mucho menos en una situación en la que se requiere apoyo o auxilio. Entonces, por eso es que le vamos a meter al tema de la capacitación. Necesitamos que los policías actúen de manera correcta, que los policías estén a la altura de la exigencia de la ciudadanía y esto desde la formación. Por eso la academia. Vamos a formar policías de carrera. ¿Cuál es el estado de fuerza que tienes en este momento? ¿Con cuántas cuentas? Estamos hablando de más o menos 230 elementos. ¿Tienes un déficit? Por supuesto. ¿De cuántos? Por supuesto. Te hablaba de que la condición es muy parecida a las de todas las policías del país. Hoy sí la es un municipio que tiene más de 180 mil habitantes. Entonces, imagínate la necesidad que tenemos de policías. ¿Están generando finalmente condiciones para poder emparejar la situación? Es correcto, es correcto. Estamos, como te decía, apostándole el fortalecimiento a la corporación capacitación, equipamiento, las mismas condiciones del policía. Ya hablo de mejorar salarios, hablo de mejorar prestaciones y a través de esto será atractivo que los mismos chicos que vienen por ahí en la posibilidad de integrarse, pues vean, también hay una condición atractiva el llegar a servir desde la función del policía. Correcto. Pues, Antonio, muchos retos entonces por delante. Estaremos expectantes de qué es lo que ocurre, cómo transcurre entre tres años de gobierno. Por lo pronto, yo te quiero agradecer mucho esta breve pero sustanciosa plática en Zona Franca y pues estaremos en contacto, si te parece. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a Zona Franca por el espacio y pues estamos a sus órdenes. De acuerdo. Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Antonio Trejo, alcalde de Silao, inicia su administración con varias cosas por remontar, por lo pronto pues ya remontó el polémico caso de los salarios sobreavaluados, ¿no? y ahí el ejemplo nacional que estaban dando pues bueno, ya por lo pronto ya fue abatido. Pues bueno, le agradezco mucho, vamos a un corte y regresamos.